Hola Hiers, yo soy mi nombre es Hi, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar con el video quiero recordarles que si les está gustando mi contenido Por favor me apoyen muchísimo dejando su like, suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cuando suba un nuevo video y así ustedes pueden ser los primeros en verlo También amigos los invito a que se unan a HiClat, el grupo oficial de canal Donde pueden compartir cualquier cosa relacionada con el mundo freaky Ya sea noticias sobre, no sé, alguna película, alguna serie o fotos de su colección y cosas de ese tipo Ahí lo pueden subir sin problema También amigos los invito a que me sigan en TikTok ya que estoy super activo Subo videos todos los días y aparte es contenido que no estaré subiendo aquí en el canal Y bueno Hiers hace un tiempo en Highland les hice una encuesta preguntándoles Cual debía ser la siguiente temática de Lego sobre la cual yo debía opinar De hecho por eso unan a Highland para que puedan participar en esas encuestas Y en otras dinámicas que estaré haciendo más adelante Y pues la temática que ganó fue Chima Entonces esta vez les voy a decir que opino sobre Lego Chima Primero unos datos generales sobre Lego Chima Lego Chima fue una temática que Lego presentó en el 2013 Y que fue retirada de las tiendas en 2015 Entonces tuvo una vida pues promedio, o sea un tiempo de vida promedio Entre las temáticas de Lego que les dije en el video de Ninjago Que aproximadamente una temática de Lego dura en tiendas de 2 a 3 años Entonces pues Chima sí estuvo dentro de ese rango de vida Y con Chima intentaron hacer lo mismo que con Ninjago Que fue sacar los juguetes y de ahí sacar un show de televisión Chima también tuvo su serie de televisión Se estrenó el 16 de enero de 2013 Y terminó el 22 de noviembre de 2014 Con unos impresionantes 41 capítulos Que duraban aproximadamente cada uno 20 minutos Y se preguntarán sobre qué trataba Lego Chima Pues Lego Chima trataba de una isla Que precisamente se llamaba Chima Que era habitada por varias especies de animales antropomórficos Estaba la tribu de los leones Que era como la principal de Lego Chima También estaban los cocodrilos, gorilas, águilas Creo que al final me enteré que también había arañas Y en Chima había una montaña flotante Que producía un elemento llamado Chi Que era como pues una sustancia Como una energía Que utilizaban las tribus nativas Para su tecnología y para subsistir en general Y los leones se encargaban de proteger el Chi Y de proteger pues la fuente Y de distribuirla equitativamente Entre todas las especies que habitaban en Chima Hasta que los cocodrilos se rebelaron Porque pues querían más Chi Querían más poder Y salieron con los rinocerontes Con los lobos y con los cuervos Para pues conseguir más Chi contra los leones Y los leones salieron con los gorilas Osos y águilas Para proteger el Chi De pues el otro bando de los cocodrilos Y pues de eso trataba el Egochima Ahora sí que el Chi cumplía la función de MacGuffin Que para quienes no estén familiarizados Con ese término de MacGuffin El MacGuffin puede ser un objeto Una persona O un objeto como más abstracto Como sería el Chi y la energía Que motiva a los personajes A que avancen en la trama Y algunos ejemplos de MacGuffin En la cultura pop Sería por ejemplo Artuditu y los planos De la estrella de la muerte en Star Wars El anillo único En el señor de los anillos Las esferas del dragón En Dragon Ball Z Y el MacGuffin aplicado en personas Sería por ejemplo Dog en las películas De que pasó ayer Ahí él sería como que El MacGuffin persona O el soldado Ryan En salvando al soldado Ryan Y pues en este caso de Chima Tenemos el Chi Que será el MacGuffin de Chima Y pues hay dos cosas Sobre las cuales opinar Con Lego Chima La serie Y los sets de Lego Y las minifiguras Primero vamos a opinar Sobre la serie La serie vi nada más Dos capítulos Fueron para la investigación De este video Porque nunca había visto Lego Chima Y no me gustó mucho La verdad Este me gustó mucho más Lego Ninjago Comparando lo que es igual Otra serie Este de caricaturas de Lego La verdad La serie Como que La personalidad De los personajes Vaya la redundancia Se me hizo un poco boba De algunos Se me hizo como que El humor que maneja la serie Como que se me hizo muy Muy aniñada O sea sé que si es una temática Que va para niños Pero a comparación De Lego Ninjago O sea Lego Ninjago Se mantiene mejor Y creo que tiene como que Una mejor narrativa Se podría decir Así que Ahora si no le puedo pedir mucho Porque pues les digo Una serie que es enfocada Para niños Pero a mi parecer Eso es lo que Yo estoy viendo Y lo que si me gustó De la serie Es que está muy bien animada O sea por ejemplo Las animaciones Las sombras que mueven La paleta de colores Todo eso se ve muy bonito O sea es muy llamativo A los ojos Y por eso me llamó la atención Pero ya después de ver la trama Y todo eso La verdad si como que No me gustó No fue atrayente para mi La verdad no me enganchó La serie Entonces la serie pues si Y probablemente por eso No pegó tan bien Que les digo Se me hacía como que muy simplona Y después tenemos Los sets de Lego Los sets estaban bonitos La verdad estaba chido O sea la temática que tenía Estaba cool A diferencia de los de Ninjago Que les comenté anteriormente Que a mi no me gustaban Porque decía bueno Que tienen que ver las naves Con los ninjas Y como los carros Y las motos que sacan Y todo como que rompió mucho Esa temática Que yo sentía como que de ninja Pero en Chima Está sucediendo Que encajaba bien Para empezar yo siento Que un poquito Cuando vi Lego Chima La primera vez Cuando vi los sets Cuando vi la Mi figura de Laval Que es el príncipe de los leones Yo dije Ah este se parece un montón A los Thundercats O sea aunque sean como de Tramas completamente diferentes Pero yo sentí eso Que era como de Como un leono Eso fue lo que Mi primera impresión En los sets de Chima Pero lo que si me gustaron Fueron las minifiguras Estas me gustaron muchísimo Porque pues son Les digo De los diferentes animales De los leones Cocodrilos Osos La tarántula Todas esas especies De animales Se ven bonitas Los cascos se ven bonitos Y a veces se ven muy atractivos Les digo que prácticamente Siempre en Lego Lo atractivo siempre son Las minifiguras Y después están como que En segundo plano los sets Pero las minifiguras Se me hicieron muy bonitas Las minifiguras Están muy padres Yo tengo varias Pues ahorita realmente No subieron tanto de precio Realmente las figuras de Lego Chima Si son algo económicas Hasta dentro de lo que cabe Pero están muy bonitas La verdad Si les doy buenos puntos A Chima Por esas minifiguras Y los sets También estaban bonitos Les digo que yo no que si yo Tanto como que de naves De este tipo Como que medio raronas Pero ahí si me gustaban Estas porque Hagan de cuenta Que por ejemplo estaba En vez de que fuera Nada más como que Una nave Era una nave Pero con forma de águila Como que tenía pico de águila Y tenía pues forma Entonces pues se veía bonita O por ejemplo También estaba como un tanque Como con forma de tigre Con forma de oso Con forma de cocodrilo Les digo Las naves en forma de las aves Entonces pues también Eso estaba pues bastante cool La razón por la que yo creo Que no duró Lego Chima Y no fue como que tan atractivo Como por ejemplo Lego Ninjago Fue que pues La verdad obviamente Son más atractivos los ninjas A diferencia de los animales Y todo eso Pero también por ejemplo La serie no tuvo tanto rating Como la tuvo Ninjago O sea estaba checando En IMDB Y Ninjago tuvo 7.7 de rating Y Chima tuvo 5.8 Entonces yo también siento Que no pegó tanto la serie Les digo que a mi No me atrajo tanto Y aún así como niño Puede ser que no me hubiera Traído tanto Porque realmente Mis gustos en cuanto a televisión Y a series Y todo eso Realmente no han cambiado tanto Siempre han sido Pues los mismos Entonces realmente Siento que no me hubiera gustado Aún yo siendo más chico Entonces yo siento que No fue como que Tan atractivo Para los niños La serie Y pues por eso mismo Eso generó que Si no es atractivo el programa Pues tampoco van a ser Tan atractivos los sets Y pues es ahí Donde lo destronaron Aparte de que pues También estaban compitiendo Al mismo tiempo Como serie de televisión Y como temática de Lego Con Ninjago Que eran pues igual Ambas temáticas De Lego Que tenían su propio programa De televisión Y pues eso fue la razón Por la que pues No funcionó Lego Chima La verdad es que Estaban bonitos los sets Me gustaron a mi Las minifiguras Este realmente Entre las series Bueno las temáticas De Lego Que a mi me han gustado Yo siento que esta No entraría como Entre esas memorables O sea que a mi Si me gustaban muchísimo A pesar de tener Su serie de televisión Y con eso más trasfondo Y todas esas cosas Realmente no estaría En mi top De mejores temáticas De Lego De todos los tiempos Yo fui más De Power Miners De Space Police De todas esas cosas Y realmente no entraría Chima entre ellas Pero eso no quita Que haya sido una buena temática Tuvo un promedio de vida Pues bueno Entre las temáticas Que les digo Que fueron pues 3 años Les digo Los sets estuvieron padres También otra cosa Que no me gustaban tanto De los sets Fue cuando sacaron Esas cosas Que eran los speeders Algo así Que eran unas como Motos Que eran este Que tenían como Una ruedita azul Todas tenían una ruedita azul Que era como que Se representaba la energía Del chi Que corría entre Entre los speeders Eso no me gustó Siento que los speeders Eran como que El equivalente A los spinners En Ninjago Que realmente Ahorita los spinners Son pues X Realmente nadie Los colecciona Yo no he visto Que nadie los coleccione Ni siquiera Los que coleccionan Ninjago Ellos coleccionan Las minifiguras Les digo Y los spinners Pasaron pues también Ya como que muy X Como con accesorio muy X Que igual la jugabilidad Era pésima Igual así los speeders Pero fuera de ahí Fue una buena temática Estuvo bien Les digo El tiempo que estuvo En Anakeles y todo Y bueno Jair Eso fue lo que yo opino Sobre Lego Chima Ponganme en los comentarios Ustedes que opinan Ponganme si les gustaban los sets Si les gustaba la serie Si no les gustaba ninguno Ponganme en los comentarios También lo quiero saber También Jair Suérense a Highland Para que puedan participar En esas encuestas Para que me ayuden a saber Cual es la siguiente temática De la cual les gustaría Que opine También después voy a estar Haciendo otras dinámicas Como por ejemplo Que me manden fotos De su coleccion Para verlas aquí En un video Y poderlas ver como que Más en calma No como en TikTok Que lo tengo que ver rápido Todo en un minuto Y otras dinámicas Que estaré haciendo más adelante Os invito a que suenan a Highland Y pues recuerden Que si les gustó el video No olviden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube les avise Cuando suba un nuevo video Y así ustedes pueden ser Los primeros en verlo Yo soy Benemis High Y nos vemos en el siguiente video Adiós